Música 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 Quiero que me ayude a mi sentirme, que tú te hagas con el amor Que tú te hagas con esa muerte, que tú te hagas con la tierra Que yo te requesto, que tú te hagas con el amor Que tú te hagas con mi amor, que tú te hagas con el amor Que yo te vea la palabra con tu amor Como lo que hay Nacoro ga rojire Nacique no Hoy vine a leo llorico Sabor Llorico la boja muéna Llorico la boja muéna Francescó Paso Paso Maira de lo kinga y duero, le tole kuteo vanirigo saguó Niwe utue agambia la mano, kato rambio yoyi, kukwa kubi Niko kukosa mono, mono gai, na koro galo kire, na kikeno Niko kukosa mono, mono gai, na koro galo kire, na kikeno Maira de lo kinga, niko kukosa mono, mono gai, na koro galo kire, na kikeno Niko kukosa mono, niko kukosa Niko kukosa mono, niko kukosa Maira de lo kinga, niko kukosa Maira de lo kinga, niko kukosa Niko kukosa Maira de lo kinga, kiko kire, na kikeno Niko kukosa Maira de lo kinga, niko kukosa Maira de lo kinga, niko kukosa